Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, que en realidad no es nuestra operadora, sino que es la mamá de Dante. Vos sabés que yo trabajé muchos años en una secretaría legal, y después vino mi hijo a trabajar, no en esa secretaría, en otra oficina, pero en la misma administración, que está hace 12 años, yo ya me retiré. Y yo era, él era mi hijo, el hijo de Francia, y ahora yo soy el papá de Francia, porque claro, ahora pasaron las generaciones y lo conocen a él, no a mí. Así que vos sos la mamá de Dante. Y también nos acompaña nuestro compañero, ex conscripto, médico, que sirvió en Malvinas, doctor Florencio Morales, la décima compañía de ingenieros. Y que, bueno, yo serví en el Cerro Wirless, Rich, o Cerro Wirless, en Malvinas, en la compañía del Regimiento 7, durante la guerra de 1982. Queridos compatriotas, yo creo que en estos momentos tan difíciles, que no son difíciles, como uno podría decir, bueno, es como una catástrofe, es algo que, de fuerza mayor, sino que está generado específicamente por determinadas políticas, políticas que se complementan sobre todo en dos periodos, que es la presidencia de Macrismo, que fue el endeudamiento, y Feroz. Podemos hablar, por supuesto, del reconocimiento de esa deuda que hizo el gobierno de Alberto Fernández, pero sobre todo el origen, que es el endeudamiento Feroz, que hizo Macri, 100.000 millones de dólares a la banca privada, y 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario, de los cuales se recibió en ese momento, y se fugó 45.000 millones de dólares. Y luego viene este periodo de este dictador, no sé, va, dictador creo que es regalarle, porque el dictador, en general, es un régimen de mucho poder, pero tiene apoyo popular, y este muchacho tiene apoyo de una parte de la población, y ni siquiera es una parte mayoritaria, porque él puede tener un 30, un 35%, este muchacho, va, psicópata de mi ley, porque no sé para qué digo muchacho, que es un núcleo duro, después lo que le sumaron fue, más que todo, por ser anti, o contrario al campo nacional y popular, por eso le sumaron, o por convencimiento de los medios dominantes, por distintas causas, pero lo de él es un 30, un 35%, pero con eso está llevando tal destrozo en nuestra democracia argentina, para convertirlo en una colonia, para eso hay que destruir muchas estructuras, tirar abajo muchos derechos que establece nuestra constitución, que realmente los males que sentimos tienen que ver con esas políticas. Pero, a pesar de estos males, quiero siempre decir algo que lo llevo en el corazón, y está en el corazón de mis compañeros que también sirvieron en Malvinas como conscriptos, somos un gran pueblo, somos un pueblo que tenemos derecho a ser dueño de nuestro destino, y cada día salimos a la lucha y luchamos como argentinos, luchamos en lo propio, en lo familiar, en los grupos en los que estamos, porque no somos seres aislados como le gustaría a mi ley para someternos, como nos quiere mi ley para someternos, y damos esa lucha, y muchos, yo en mi caso ahora en septiembre cumplo 62 años, como la mayoría de los que estuvimos en Malvinas, y hemos dado muchas luchas, así que hay que tener fe en nosotros mismos. Esos que siempre dicen, ah, en la impronta individual, y en realidad lo que hacen es que un grupito tiene mucho poder, tiene muchos recursos, se lleva más recursos todavía, y cualquiera que tenga impronta individual lo aplastan, por mejor que sea. Esa es la verdad. La verdad de ellos no es la de un espacio donde todos compiten. No, 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 no. Es un espacio donde hay una minoría privilegiada, que puede cometer cualquier tipo de arbitrariedad, porque está no solamente en función de sus riquezas, sino que está en función de intereses, de potencias extranjeras, y de grupos especulativos internacionales. Y el objetivo es convertir nuestra democracia argentina, como dije, nuevamente en una colonia. Esa colonia, este, supuestamente pacífica, que era parte del imperio británico, según lo tenían visto tanto los británicos, como la oligarquía local a principios del siglo XX. Y lo que tenemos que hacer para contrarrestar este discurso dominante, porque de última instancia, no solamente a través de las acciones, sino también ha habido una lucha para confundirnos, para hacernos creer que no teníamos derecho. De hecho, acuérdense, porque esto no es nuevo, ¿se acuerdan de Rosendo Fraga, cuando diciendo que fue presidente del Banco Central, y que le dio cientos de millones de dólares a la empresa esta de la productora de alimentos? Y mientras tanto decía, ah, creyeron, Vicentín, creyeron que, y esa empresa después lo dispuso y hizo lo que quiso con esa plata. Y lo hizo, además, por orden de Macri, sin tener ningún fundamento documental o realmente en contra de cualquier visión crediticia, porque vos le estaban dando plata a una empresa que estaba destruida a nivel de endeudamiento, de mal manejo. Y nosotros estamos dando esta lucha contra esta gente y tenemos que dar vuelta a su discurso. Porque lo que decía González Fraga era, creyeron que tenían derecho a tener un aire acondicionado o a tener vacaciones. Obvio que hay derecho a tener un aire acondicionado. Y en alguna provincia, más que en otras, por el calor que hace, o tener una calefacción por el frío que hace, se llaman derechos humanos, pero además se llaman derechos constitucionales. Los ricos no renuncian a su riqueza. Está bien que quieran ser ricos, pero ¿por qué nosotros tenemos que renunciar a nuestros derechos? ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza tener derechos? Bueno, esa es la batalla discursiva que hay que dar frente a Milley y sus secuaces, libertarios, sus auxiliares del PRO y sus colaboracionistas de parte de la Unión Cívica Radical y de los ya pseudo-peronistas. Y para dar esa batalla tenemos que pensar en este siglo XXI. Y en este siglo XXI, como hemos dicho varias veces aquí, hay dos realidades. Hay una realidad material, que es en la que nos movemos habitualmente, la que percibimos a través de nuestros sentidos, podemos tocar, ver las que nos desplazamos, en principio. Y otra, que es virtual, que es la de las redes. Y hay que ocupar ambos espacios, sí o sí. Lo que busca Milley es justamente reducir nuestra mente a esa realidad virtual y manejarnos desde allí. Es obvio por el manejo que hace de las redes sociales, el dinero que ponen esas redes sociales, los equipos que tienen en eso, lo hicieron en Estados Unidos con Trump, lo hicieron en Brasil con Bolsonaro y quieren volver a hacerlo acá. Es tan así que los que hemos tratado de dar vuelta las redes en contra de quienes la quieren usar para dominarnos, nos han, en buena medida, nos han bloqueado. Mi página Malvinas por Argentino está en buena medida bloqueada. ¿Por qué? Porque tengo la idea que para volver a Malvinas, lo que hay que hacer es independizar toda nuestra Argentina, no solamente de nuestras Malvinas argentinas. Tenemos a los ingleses, como siempre decimos, en la base de Monte Agradable, cerrando un dispositivo anglosajón en torno a nuestra América Latina. Ellos se encargan del Atlántico Sur. Los tenemos mediante presencia privada, pero que en realidad cualquier tema que haya con Lewis, enseguida saltaría a Gran Bretaña, ocupando de manera ilegal 12.000 hectáreas que fueron adquiridas fraudulentemente en la provincia de Río Negro y con una pista de aterrizaje de 1.800 metros paralela a la costa en Río Negro. Primero, los tenemos a los ingenieros norteamericanos en el Paraná, los tenemos en distintas bases por supuestas misiones de paz en todo nuestro país. Y también tenemos el radar, que justamente por fisuras, incluso en nuestro campo nacional y popular, porque como decía el padre Alejandro Mano, Don Filippo decía, no hay fortaleza con un muro lo suficientemente alto como para que no llegue un asno cargado de oro. O sea, decía que cualquiera resistencia, por más convicción que haya en el campo nacional y popular, pueden encontrar un resquicio para, por ejemplo, instalarnos un radar de la empresa Leolab con diversas funciones en Tierra del Fuego. Entonces, están en distintos lugares los anglosajones en nuestro país, y la lucha es en toda, en toda nuestra Argentina bicontinental. ¿Y por qué digo bicontinental? Porque también están en nuestro sector antártico, y en ese sector antártico, además de tener esa base de rotera tan importante, le llaman, como siempre decimos acá, desde 2012, la tierra de la reina Elizabeth II, es decir, la viejita esa, que Dios la tenga allá arriba y que no la devuelva. O abajo, con Margaret. Margaret, por si no se acuerdan, Margaret es la admirada por Milley, Margaret Thatcher, la que mandó a hundir el ara Belgrano para que no hubiera vuelta atrás en las negociaciones en aquel conflicto y que le costó la vida a 323 compatriotas, de los cuales 102 eran jóvenes conscriptos. Nosotros tenemos compañeros caídos en Malvinas, por eso no podemos transigir con un ser traidor, totalitario y psicópata como Milley. No podemos tener un punto de acuerdo con alguien que no le interesa. Para Milley, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países de la OTAN, y el Estado de Israel, sobre todo, tienen derecho a ser Estados y a tener políticas de Estado. Pero Argentina no. Argentina tiene que ser una tierra liberada a las corporaciones internacionales, donde hay centros de consumo, y nada más. Por eso ahora va a ser esta reunión insultando un lugar con un nombre como corresponde, que no es nada de la libertad ni nada bien gorila, como dicen ellos, sino que es el centro cultural Néstor Kirchner. Va a traer a todas esas aberraciones totalitarias que hay en España y otros lugares para que le hagan la corte, como le pasa a los locos. A él busca esa... A los locos me refiero a los locos, a la gente mala que tiene locura, porque los locos no son responsables de su problema. Pero este no, este no solamente es responsable, sino que nos genera todo el daño que a él hicieron alguna vez. Pareciera que por muchos años le pegaron con el revenque a Milley y ahora él tiene el revenque en la mano. No sé si se entiende. Entonces, en este mundo del siglo XXI, mientras ellos dicen no hace falta tanto trabajo, no te lo van a decir directamente, pero dicen nosotros ponemos todas las condiciones de trabajo porque como no hay trabajo o aceptar lo que nosotros queremos o no tenés trabajo, que fue un poco lo que pasó en el siglo XVIII también, porque se había pasado mucha gente del campo a las ciudades y había una gran oferta de mano de obra, como dicen ellos, para nosotros el trabajo es una creación, es el mundo del trabajo, no el mercado de trabajo. Pero decía, ellos imponen todas las condiciones, es decir, el factor de la producción, que era el capital, se adueñó de la organización de empresa, se adueñó de los recursos naturales y ahora vía, como siempre explicamos aquí, del impacto tecnológico, de las tecnologías sustitutivas de la presencia humana, como son la informática, la robótica y la tecnología de sensores, puede decir, con una simple disposición en un sistema, si necesita más o menos trabajo, porque en realidad la contribución de las personas de modo directo a esa producción automatizada, robotizada, es mínima. Pero, ¿qué pasa? Acá viene la contestación nuestra, que es lo que tenemos que decirle, esos son frutos de la ciencia y la ciencia es un quehacer comunitario, para que hubiera adelantos científicos, hubieron esclavos que tuvieron que soportar todo el peso del sistema económico, luego hubieron siervos y por último hubieron trabajadores que fueron y son maltratados, de hecho, aún hoy en muchas partes del mundo existe la esclavitud que no es trabajo, sino que es un sometimiento personal, como si fueran una cosa. Entonces, los frutos de la ciencia, en sus beneficios, le pertenecen a toda la humanidad y nos pertenecen a todos. Entonces, si la sociedad es automatizada y se requiere menos trabajo, bueno, habrá un ingreso combinado entre salario e ingreso básico universal para todos, pero habrá menos jornada, una jornada de trabajo más corta para que puedan trabajar muchos. Y el que tiene 30 años de trabajo no tiene que trabajar más. ¿Por qué no tiene que trabajar más? Porque de esa manera hay espacio para los demás. Encima, se complican las cosas, porque todo eso para ellos es contable. El dinero que falta, las cajas que ellos se robaron, porque los gobiernos conservadores liberales robaron las cajas, el dinero que falta lo tenemos que poner todos como comunidad, lo tiene que poner el Estado. Porque hay algo que es fundamental y está en nuestra Constitución. Todos tenemos derecho a una vida digna. Todos los argentinos, todas las argentinas y todos los que habitan, que habitan de buena voluntad, nuestro país. Y eso no es comunismo, eso está en la Constitución. El que está fuera de la Constitución es mi ley, el engendro de mi ley y todos los que están con él. Si nosotros nos preguntan la ideología, si ellos dicen, eh, ustedes son comunistas. Mirá, viejo, si vos vas a ignorar todo el pensamiento marxista, en realidad, no es que yo sea comunista, sino que vos sos un bruto. Yo voy a poder ver el pensamiento liberal, el pensamiento marxista, el humanismo católico, es el que yo hago a través de la doctrina social de la Iglesia. Hay un montón de líneas de pensamiento, inclusive preindustriales. Si vos prohibís o proscribís uno es porque sos totalitario y bruto. Eso es mi ley. Que le yo una escuela mal fundada, como es la escuela austríaca, que se basa, es bien doctrinaria, porque ellos te dicen, no, porque yo sé, es como si fueran los grandes dueños de la ciencia y de la práctica. Pero salen de presupuestos voluntaristas, de decir que lo que importa es lo individual. O sea, ellos ya ponen, a priori, un principio. Y si haces eso, no son ningún empirista, no son ningún tipo práctico. En realidad, lo que estás haciendo es bien doctrinario. Y ser doctrinario, como son ellos, es imponer la voluntad de mi ley y los libritos que le yo, no sé si lo ven cuando le hacen un reportaje, parece que estuviera buscando la página del librito de mierda que conoce, de los dos libritos que conoce, para decir lo que tiene que decir. Los verdaderos gobernantes consideran muchos pensamientos. Los verdaderos gobernantes se sientan a hablar con mucha gente. A este ahora recién lo están domando para que se den cuenta que le van a dar una gran patada si sigue creyendo que puede hacer con este, con un país como si fuera un juguete en sus manos. Ojalá lo hubieran dejado seguir con las locuras que hace. pero no es solo un loco, ojito, es un agente de los intereses extranjeros, es un totalitario porque a sus ideas somete a todo, el resto de la verdad se podría dar la mano con Stalin y con Hitler porque hacían lo mismo, tomaban su idea y es más, hasta le podemos conceder a Stalin y Hitler que tenían objetivos nacionales para Rusia, para el imperio soviético y Hitler para su imperio. Este no, este es el Moisés, como dijimos varias veces, que no libera a su pueblo, lo esclaviza. Es una locura lo que nos está pasando. Pero no importa, yo confío en el espíritu de lucha que tenemos y lo vamos a vencer. Mi grupo por soberanía que tengo el honor de integrar, que creamos con criptos que servimos en Malvinas, estuvimos el miércoles pasado y este miércoles acompañando a los jubilados en su legítimo reclamo. Porque otra de las características de esta ideología libertaria es que odia a los débiles, odia a los enfermos, odia a los viejos o a la gente mayor, odia a los niños, a las mujeres, a los que tienen una opción de género distinto, por expresarlo de alguna manera. Es decir, odia a todos aquellos que han sido perseguidos o han sido marginados y ellos lo vuelven a marginar. Y todo por un solo caballero que es el billete. Es lo único que rige sus valores. Y si tus valores son un billete porque te sentí fuerte con eso, no valés una mierda. Porque acá estamos los patriotas, los que luchamos por nuestro país, los que queremos a nuestra tierra y sabemos que aunque sea difícil la vamos a independizar de toda esta manga de traidores y de los amos a los que ellos responden. Porque nosotros, ustedes que están del otro lado, somos los patriotas y ellos, los libertarios, los colaboracionistas y los poderes a los que sirven son los traidores. ¡Gracias!